Las autoridades tienen que tomar su misión, que ellos han sido para eso, para mirar y atender las necesidades económicas, sociales y por qué no espirituales también apoyar para que haya paz, diálogo, amor en nuestro pueblo y todos podamos realmente sentir dignos, merecemos el pan material de nuestra mesa. No pedimos a la abundancia que tengamos lo necesario y con eso le damos gracias a Dios. Pero vienen a pedir mucho a la familia acá, la parroquia, mucha ayuda, comida, indumentaria. Así es totalmente y bueno estamos para eso, damos la cara y queremos ofrecer lo poco que tenemos para la familia y este lugar es de la familia, de la iglesia para todos, aquí no hay ningún dueño, somos servidores como dice la Virgen, uno más de cualquiera, así que aquí el dueño es la iglesia y para la iglesia las puertas están abiertas para todos los hermanos que quieren venir, quieren venir aquí a rezar, tenemos el Sagrario, el Santísimo, bueno, todo está completo para recibir en este lugar santo. Lo último, comedores también se acercan acá a pedir ayuda, colaboración porque no dan abasto con la poca mercadería que se tiene hoy en día. Sí, se acerca, hay un merendero acá que está funcionando actualmente, bueno, y bueno, otras familias también me han pedido, sí, en la medida que podemos estamos con ellos, por lo menos con la oración, si no podemos económicamente, pero rezamos, oramos para que los niños, las personas que tengan lo necesario a ustedes. Y quiero desearles mucha bendición en este día de nuestra madre, que el Señor bendiga, llene sus corazones con su amor, con su paz, especialmente a todos los presentes y a todos los que nos ven a través de este medio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.